hola que pasa chicos y chicas estamos en un nuevo video para youtube y hoy os traigo un vídeo en el que voy a informaros de lo que va a pasar aparte de unos días no sé si va a ser la semana que viene o la siguiente pero voy a subir distinto contenido voy a seguir subiendo el mismo contenido de gameplay pero voy a subir también diferente cosa el que retos y esas cosas que lo que se llevan ahora pero voy a seguir también subiendo videojuegos y un montón de cosas próximamente se viene noviembre el día atrás se viene un nuevo videojuego cosa que no voy a poder jugarlo pero en diciembre supuestamente sí no sé cuándo pero vamos os espero que os guste este vídeo vale que os voy a dejar ahora y bueno os voy a hablar de lo que va a cambiar yo no voy a poder subir muchos vídeos ya que he pasado de cursos y estoy en un curso no mucho más difícil que segundo pero tercero bueno pues un poquito más difícil entonces voy a subir solamente los fines de semana domingo a las 10 de la noche para que porque el domingo quiero grabar por la mañana y por la tarde y subir y esos dos vídeos juntarlo y subirlo y editarlo bien y subirlo a las 10 de la noche más o menos hora española como se dice y bueno el demás os digo dos domingo a eso y también creo que lo dejaré aquí en el link os suscribáis al canal de primizón de dricks y de team duty y de drugs 06 lo dejaré en la descripción muchas más cosas más enlaces y más cosas y una cuenta de club royal que no o sea no voy a regalar cuentas vale la había hecho y le voy a regalar cuentas no en arena 10 pero con algunas legendarias y con arena 9 seguramente o arena 7 que la quiero solamente me tiene que hablar por directo de instagram y yo e intentaré en una semana estar en arena 7 puedo estar prácticamente en un día puedo seguir en las 5 pero bueno en plan en arena 6 puedo llegar arena 7 también eso ya me cuesta me costaría dos días de arena 7 y arena 8 me costaría tres días y así pero me tendré que dar tiempo si queréis solamente os voy a dejar mi instagram debajo en la descripción lo veis me ha hecho invitado o no es aquí le dais like o sea le dais me gusta a mi foto y mirar mis historias que por ahí voy diciendo también tengo una cuenta de instagram que se llama que es la cuenta de instagram perdón es mi móvil es la cuenta de instagram de mi hermano y ahí subo más o menos cosas de clash royale y más o menos voy subiendo cada día algo algunos días se me olvidará pero bueno será por un ocasiones muy muy especiales las que se me olvidará y bueno también quiero que suscribáis al canal de mi hermano que va a subir aquellos que le gusten los videojuegos le gusten el fifa y le gusten un montón de cosas pues ahí tenéis su canal que va a subir va a subir fifa va a subir caros de útil muy poco porque a mí me gusta mucho caros de útil pero va a subir también crash bandicoop que este también le gusta y ya está yo creo que ya está y pronto tendré mi ordenador para poder hacer videos decentemente bien editando decentemente bien voy a subir counter strike que más que más que más voy a subir un montón de cosas pero no os lo aseguro vale pero si si puede y ya me dan al ordenador pues tenerlo en cuenta porque solamente subiré el counter strike me costará conseguir el counter strike sí y ya está yo creo que ya está y mmm bueno eeeh que más eeeh el canal va a cambiar mucho vale voy a subir distinto contenido o si no eh haré como un amigo que borrará el canal y si borro el canal no voy a seguir porque llevo dos años mmm mmm no oye no llevo mucho yo cristal cosa que me da igual yo lo subo por hobby pero bueno que están ahí lo que dan like ven mis videos se conectan a mi directo bueno mmm eh os dejo con el video vale y bueno voy a subir mayormente ratos y mucho mucho class royal mucho eh puede que hasta suba arena 10 y un montón de cosas por eso que me va a tocar un cofre leyendo lo mismo me estoy informando mucho de class royal con lo cual el canal va a ser dedicado a ratos y class royal con dirix y marix que seguramente lo sabréis quien es marix que ha salido en un directo y es un amigo que también le gusta class royal y le gusta call of duty mmm tiene canal no tiene instagram tampoco pero bueno pues si la play la podéis agregar y se llama marix x x y bueno may que os guste el video no sé que deciros más también os tengo que decir que mmm aparte de reto si de clengar con voy a subir un poco de videojuegos de Lego Dimension, que aunque el juego está muy pasado de moda y es muy bien, pero ese básicamente lo va a subir mi hermano, porque encontró los muñequitos hace poco y va a jugar mucho, también voy a hacer, si te lo pierdes, voy a comentar un video por encima, no digo de cual, pero voy a hacer un pequeño spoiler, va a ser un video de un youtuber, un niño que hace lo mismo que yo, y le voy a comentar un poco por encima de sus videos, como me parecen desde mi perspectiva y solamente voy a hacer un pequeño spoiler para que intentéis adivinar en los comentarios de quien, muchos de mis compañeros de instituto, de amigos y todas esas cosas, lo conocen, y solamente voy a decir otra cosa más, todo lo que me conozcan, lo saben, si no, no, está en mi clase, todo lo que me conozcan, lo saben, pero que no, pues comentar al próximo video, que va a ser dentro del juego, cuando cumpla los, el año, aquí en YouTube, de este, no vale, vale, o sea, los videos que tengo antiguos, vale, yo no lo, como que los voy a agarrar, porque no quiero, como que cumplo un año, vale, o sea, vale, también tengo un amigo, que gracias a mi, cumple, dentro de poco, dentro de una semana o dos, cumple un año en YouTube, y bueno, quería solamente decir, que vayáis a su canal, le deis likes a ese video, os suscribáis, y pues nada, os dejo con el video, pongo aquí una musiquita, os recuerdo, suscribiros, dadle a like, y para mi, dadle a like es lo mejor que podéis hacer, y bueno, espero que os guste este video, dadle a like, suscribiros, compartid, suscribiros a todos los canales que están en la descripción, y... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.